Quisiera ser como tú Sin sangre en las venas Vivir feliz como vives Llevando una vida Que todo el mundo te logra Que todo el mundo te admira Pero la buena suerte No es para mí Porque con toda el alma Me enamoré de ti Y tener que aguantarme Sin respetar mi orgullo Porque aunque tú no quieras Yo sigo siendo tuyo Quisiera ser como tú Que ya nada te importa Andar buscando el amor Con una y con otra Hacer feliz a la gente Con puras mentiras Y ser el amor Y ser el rey de la vida 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 Sin respetar mi orgullo Porque aunque tú no quieras Yo sigo siendo tuyo Yo sigo siendo tuyo Yo sigo siendo tuyo